Vos sabés que en América Latina los trabajadores y los pueblos no tenemos fronteras cuando tenemos que enfrentar al imperialismo y a sus socios capitalistas. Luchar contra el golpe de la derecha en Brasil es inseparable de la lucha contra la justa y la entrega que tenemos en Argentina. Si triunfa el golpe institucional en Brasil, se fortalecen los Macri y la derecha de nuestros países y van a querer venir por más. Por eso, este sábado 30 de abril, no podés faltar al único acto que habrá en nuestro país para decirle no al golpe institucional en Brasil, contra los ajustes en todo el continente y para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. Vamos por la Unidad Socialista de América Latina.